Trabajando mucho con ellas, claro que no... Bueno, ahí están las checas. A ver qué tal. Bueno, no entendemos nada, pero ahí tienen a Duzkova y a Bernardova. Han debido hacer cambios en la salida de órdenes. Sí. El undécimo, decimoprimer país en participar. Ellas han sido sextas en la preliminar, con 86 puntos. Es un dúo muy consolidado también, lleva muchos años trabajando juntos, juntas y se nota. ¡Gracias! 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 No, 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 es que han tenido un fallo de sincronización. Enorme, enorme. Hasta que se han encontrado otra vez. Se ha quedado en blanco totalmente, pobrecita. Es un ejercicio nuevo, yo no las había visto desde el europeo del año pasado. El ejercicio es nuevo y lo tienen a medio hacer. Se ha notado mucho, sobre todo la sincronización, pero a lo largo todo el ejercicio. Sí, sí, se notaba que una de ellas iba por detrás todo el rato. No podía ni seguirla. Pero, bueno, es que es lo que decíamos antes, que no podemos comparar con España. O sea, tienen otro nivel y tienen que compararse con otras cosas. Esto lo que les da es experiencias y poco a poco. España no empezó siendo la mejor. No, mucho menos. Ha costado mucho llegar aquí. Mucho, mucho, mucho. Y sobre todo mantenerse, sí, que es lo más difícil. Ahí estaba Bis. Sí, están ya las británicas preparadas porque ellas van a cerrar finalmente la competición.